Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo vídeo En este caso les traigo un nuevo unboxing de un nuevo ratón que me he comprado Hace muy poquito porque la verdad que el mío estaba ya, la verdad, bastante mal Porque le daba el clic derecho, iba fatal Cuando le daba no pulsaba, tenía que darle bastantes veces hasta que al final acabara funcionando Así que he decidido comprarme un nuevo ratón Lleva bastante tiempo detrás de este, la verdad, porque era de uno de los que más me gustaba Este era la marca de Mad Cat Que esta marca, la verdad, que me encanta La alfombrilla la tengo de esta marca Y supongo que también en un futuro intentaré pillarme el teclado de la misma Pero si ya se irá más adelante, ahora el ratón que os vengo a enseñar sería este No lo he abierto de la caja para poder abrirlo aquí con vosotros y verlo un poquito A ver qué tal, así que voy a bajar un poquito la caja No sé si por aquí se me verá más o menos bien Porque está la cámara un poquito subida Vamos a ver, esperamos un momento que saque esto Que ahora nos podemos tirar aquí tres días La verdad que pensaba que iba a ser como más grande la caja o algo Pero al final no es tan grande Aquí tendríamos lo que sería pues la última para que nos lleve Ostras, fijaros que guay esto No sé si se verá, pero mola bastante Es una especie de robot, está bastante guay Igual ahora el ratón se transforma y todo ahí Empieza aquí Se le va a dar las manos Ojo, ojo Vale, vale, que estamos aquí con problemas Madre mía, eso que es una pegatina Imaginamos que tuviéramos que quitarle alguna cosita más de la cuenta Pues de manera se nos iría ya del todo Ojo que sí, que sí Ah, no, 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 no Vale, por aquí lo tenemos Ostras, ¿y esto? Ah, vale, es como una especie de capa que ponen como una alfombrilla Para que no le pase nada Imaginamos que ahora está roto o algo Me cago aquí en todo si estuviera mal Madre mía, aquí lo tenemos Es que me encanta este ratón Es uno de mis favoritos de esta marca Uff, como mola, tío Como maldita mente mola Vale Por aquí lo tenemos Madre mía, si esto parece un transforme Por aquí tenemos instrucciones Esperaos un momento que las saque Ah, no, son Son pegatinas de Mazzcat Y también viene, pues Las instrucciones, ahora las abriremos Uff, no es nada grande Voy a enseñar el que yo antes tenía Un momento que igual muevo la cámara, no Vale, por aquí lo tenemos Este sería el Black Shark que yo antes tenía de BG Y este sería el nuevo que me he comprado de Mazzcat La verdad que es una pasada No es para nada tan grande como yo pensaba Fijaros Que mola bastante Es bastante chulo Por aquí tendríamos Vale, esto es para una lucecita Luego aquí tendríamos, pues Un botoncito Y si no me equivoco Aquí arriba otro más Y aquí tendríamos esto A ver Sí, esto es para que tenga como más sensibilidad el ratón Y eso la verdad que me encanta Porque puedes tener como diferentes ajustes de sensibilidad Para que el ratón se mueva más rápido Se mueva menos Dependiendo del juego y todo lo que estés jugando Pues también mola bastante Luego aquí esto Si no me equivoco Se puede mover Había visto yo algo de que se podía mover Lo que pasa Ahora hay que pulsar aquí Sí, mirad Esto Que tenemos aquí Se puede mover Entonces Si tenemos la mano Pues más grande O más pequeña Se puede ajustar A nuestro tamaño de mano Como veis Es una pasada Ojo, ojo Yo creo que lo voy a dejar Así tal cual O quizás un poquito más abajo A ver Así más o menos Sí, yo creo que así Sería el tamaño Adecuado para mi mano Madre mía Igual Hay unas manos de gigante A ver si se ve bien A ver si lo enfoca Porque mirad Es una pasada En serio Mola muchísimo Fijaros por aquí por los lados Que es que Es una auténtica pasada Y por detrás Esto por aquí Supongo que también tendrá Luces o algo Pero la verdad que me gusta Bastante A ver ¿Y este? Sí Yo creo que el anterior Suena más Creo que El Black Shark Que tenía antes Sonaba muchísimo más Madre mía En serio Me encanta Tiene por aquí Como una Es que fijaros Mola muchísimo Porque tiene por aquí Una especie de De barritas Que eso se iluminará Y lo que más me gusta De a mí Es el cable Porque mirad El cable no es de No es en plan Cable-cable Es como ¿Cómo decirlo? Como tela Bueno tela Como cordón Como cordón Entonces Hace que Que tengas Mejor movilidad El este Para que se mueva mejor Y aparte Se rompe menos Los otros Son más fáciles Que se rompan Y este costaría Pues un poquito Un poquito más Además Es que es un cable Bastante duro Por lo tanto Mola muchísimo Voy a pasar a Conectarlo Y vamos a ver Si tiene luces Como digo Y así lo puedo enseñar Un poquito mejor Pero la verdad que Es una pasada Es una pasada Vamos a conectarlo Y ahora volvemos Vale pues chicos Ya lo tengo conectado Pero yo pensé Que iba a tener luces Por aquí detrás Pero no es así Solamente tiene luces Aquí en el borde Como veis ahí Y luego tendría Otra más aquí Yo pensé que iba a tener Por aquí detrás Pero realmente Me viene mejor Que no tenga luces Porque yo por la noche Solo dejaré el ordenador Descendido Subiendo vídeos Y todo esto Así que mejor Porque si no Estaría toda la noche Notando la luz Y la verdad que Es bastante molesto Pero bueno El caso es que Mola muchísimo Tenía bastantes ganas Como digo De pillarme este mando Así que Luego lo probaré A ver que tal va En los juegos Y todo eso He probado lo de la sensibilidad He estado cambiando Y madre mía Tiene algunos Que son en plan Que tocas así un poquito Y se va para allá La flecha Muy muy rápido Así que ya me suena a ver Que tal va Subiré algún vídeo Al canal secundario Con él Con Minecraft Y todo esto Así que también Recuerdo que Lo tenéis en la descripción De ese canal Por si todavía no lo conocéis Pues por ahí lo tenéis Que ya sabéis Que todos los días Subo vídeo diario Y bueno También para terminar el vídeo Quería deciros un poquito Lo de Danting Down Ya que hace muy poco Subí también un unboxing Enseñando el juego Y diciendo que Iba a empezar muy muy pronto Una serie con mi novia ¿Qué ha pasado? Pues bueno Va a pasar algo Muy muy pronto en el canal Y en mi vida Que va a cambiar bastantes cosas Y por lo tanto No puedo subir todavía La serie Ya veréis por lo que es Muy muy pronto la vamos a tener Seguramente que la semana que viene Empiecemos ya Espero Espero poder empezar La semana que viene Pero muy pronto Empezaremos con la serie Será todos los días Así que no os preocupéis Porque vais a tener la serie De Danting Down Muy muy pronto No me he olvidado de ella Así que muy pronto Empezaremos con la serie Así que nada chicos Aquí tenéis el unboxing Del ratón del Mazka La verdad que mola muchísimo Este ratón Yo recomendaría muchísimo Que lo pillárais Porque es una auténtica pasada Así que nada Si os ha gustado Agradeceréis muchísimo Si vos tenéis el vídeo Suscribiros Y no os podéis perder Ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós